Bueno, hoy vamos a pescar con una sequita, después vamos a hacer un vivo, para que lo puedan atar, aquellos que quieran, y un perdigóncito negro con el culito de color cobre. Bueno, la idea de hacer este video es mostrar un poco, bueno, la técnica, no voy a hablar mucho ahora cuando esté pescando, prácticamente no voy a hablar, la idea es que vean nada más. Vamos a usar esta técnica porque bueno, estamos en el Chimehuin, el río está realmente bajo, muy bajo, hoy creo que es viernes 16, si no me equivoco, de abril. Bueno, la verdad que tenemos una mañana muy muy linda, así que bueno, la idea es por ahí mostrar un poco. El lugar que estamos pescando siempre cuando hago un video o algo, me preguntan que lugares pesco, que sector, que mosca, la verdad que más allá del lugar, que es lo de menos, lo que importa es lo que hagamos en el río, en el sector que vayamos a pescar, si. ¿Sí? Todo, casi todo el río tiene truchas, ahí tiene truchas buenas, sea acá el Chimehuin, sea el Collón Curá, sea Arroyito, Limay Medio, Limay Inferior, Malleo, uno de los ríos que más trabajo. Pero bueno, lo importante es que apliquemos, mientras más herramientas tengamos, más podamos utilizarlas en el río, dependiendo las condiciones, cómo esté el río, etcétera. Bien, así que nada, la idea es mostrar un poco, pescamos en un lugar muy conocido, acá hay un puente, la ruta está allá arriba, estamos en el lugar que le llaman la Curva de la Manzana o la Curva de los Santos en el Chimehuin, ¿sí? Vamos a pescar toda esa parte ahí abajo del puente, adelante del puente, una correderita que está ahí nomás, a 20 metros, y vamos a pescar un pozo que hay allá atrás. Bien, como verán, vamos a pescar 100 metros de río, no mucho más, la idea no es caminar, sino más bien pescar. Fíjense, ahí está el auto, y no nos vamos a mover mucho para no cansarnos, si la idea es pescar, ¿bien? Así que bueno, espero que salga bonito. Fíjense, ahí está el auto. 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 Fíjense, ahí está el auto.